En la mañana de este 25 de junio se cumplió una reunión convocada por Planeación Municipal. Al evento concurrieron un vocero de Acuazán y representantes de las empresas VidaGas, Norgas e ImproGas. El objetivo básico del encuentro fue dar a conocer las quejas de usuarios por incomodidades que presentan los trabajos en la instalación del servicio de gas domiciliario. El titular de la oficina convocante dio a conocer las principales conclusiones y compromisos del encuentro. Ellos deben dejar igual o en mejores condiciones los sitios donde ellos están adelantando trabajos. También se solicitó mayor acompañamiento por parte de Acuazán, mayor acompañamiento también por parte de Planeación, una mayor comunicación entre los tres actores de estos trabajos que se están adelantando. De igual forma, la señalización que hay que tener en las obras, que los trabajos y los arreglos que hagan sean con las especificaciones que deben adelantar ellos. Dijo además que las empresas deben llegar a Planeación un cronograma de trabajo por los barrios y rutas donde elaboran las empresas que ejecutan los trabajos. La idea es que con este cronograma nosotros podamos adelantar una visita conjunta a Acuazán, Planeación y la empresa que vaya a adelantar los trabajos y podamos determinar y dar solución específica a cada uno de los trabajos que se vayan a adelantar. Entre las empresas a cuyo cargo está la ejecución de trabajo sobre las vías figuran ImproGas, Nacional de Servicio de Gas y Gasán. Uno de los voceros habló a nombre de las empresas, reconoció las dificultades más comunes que se presentan. Se presentan incomodidades, hemos cambiado, hemos mejorado en cuanto al uso de equipos, hemos pasado de la porra a tener martillos neumáticos, eso causa más ruido, causa algunas inconformidades para los usuarios. A veces consideran que se les dañan los andenes más con un martillo que con una porra. Además dijo que todos los trabajos de servicios públicos causan incomodidades, sostienen que van a aumentar los equipos de trabajo. Les pedimos disculpas por los daños que se presentan, les incomodidades, queremos mejorar y nos hemos comprometido hoy con Planación Municipal en mejorar bastante en cuanto a la ligereza en los temas del rompimiento, el acabado y la limpieza. En la reunión en representación de Acuazán estuvo un vocero del equipo de asesoría jurídica, quien indicó que la empresa del acueducto va a llevar a cabo una reunión con las empresas de gas, con miras a estudiar en detalle los daños y la entrega de un cronograma de trabajos. Fijamos para una nueva reunión para el 3 de julio para revisar unos temas ya de carácter pecuniario, porque pues con los daños que se han ocasionado se han tenido que acudir a comprar unas tuberías y unos gastos que la empresa ha tenido que incurrir por esos daños que se están presentando. Las empresas que prestan el servicio de gas domiciliario se comprometieron con Planación Municipal a entregar un cronograma detallado del trabajo en los sectores donde están ejecutando obras. Además, se buscará que un funcionario de Acuazán esté supervisando las obras en desarrollo.